Estuvimos en realidad todo el mes de septiembre haciendo actividades referidas a lo deportivo y artístico del Instituto Hood que tienen que ver con los talleres que tenemos dentro de la institución, que ofrecemos a nuestros alumnos. El martes pasado estuvieron los alumnos del taller de folclore y del taller de teatro en la peatonal Rivadavia. El jueves pasado también estuvieron las alumnas de ritmos y de danzas árabes y hoy estamos con el taller de judo, de dibujo y pintura y el taller de ajedrez. Más allá de los festejos, ¿cuál sería el objetivo de mostrar a los distintos talleres a la comunidad en general? Sí, en realidad estamos de fiesta, así que la idea es también unir este sentimiento alegre que tenemos, compartir con todos las actividades que estamos haciendo, que estamos realizando y bueno, contagiar este ánimo festivo y que también que conozcan las actividades que se están realizando dentro del instituto. ¿Cómo van a seguir con todos los festejos y digamos las actividades cuando ya estén cumpliendo este nuevo aniversario del colegio? Bueno, estuvimos también con torneos, el sábado pasado y el anterior, con torneos de fútbol, tenemos previsto también torneos de hockey en el predio deportivo de San Antonio, que es del Instituto JUT también y bueno y finalmente vamos a culminar todas las actividades con el acto aniversario que se va a realizar el viernes 23 a las 10 y media de la mañana en el instituto. ¿Ustedes le dan información a la gente, le muestran lo que están haciendo? Sí, justamente nosotros estamos entregando a toda la gente que se acerca un señalador con las actividades que hacemos, los niveles y también nuestra página web, para que puedan visitarnos por supuesto.